Fede, Sánchez Candil, yo, Argenta, Callejo, Juanito, Cota, Botella, Soto, Mendiondo y Hugo Maradona. Llegué aquí en el 86, 85, 86 y estuve hasta el 91, 5 años jugando en el primer equipo y nada, llegué en un equipo de regional de Madrid y nada, estuve dos meses en el equipo de preferente del Rayo y luego ya me sentí en el primer equipo y bueno, hasta entonces, ¿no? Hombre, sin duda alguna el día que subimos a primera división, porque llevábamos varias temporadas estando ahí en los puestos de cabeza de segunda y el día que precisamente le ganamos al Depor fue el día de que subimos a primera y vamos, el campo estaba lleno, me acuerdo, un día de fiesta tremendo. Yo juego aquí con un compañero que era de allí, de Noruega y nada, la verdad es que fuimos allí de vacaciones dos o tres veces, me gustó aquello y bueno, yo terminaba contrato en el Rayo y por ese motivo pues fui para allá, me hicieron la propuesta de jugar allí un año y bueno, yo con un poco así de espíritu aventurero y tal, pues la verdad que dije que sí, por un año y bueno, pues eso que vas allí, estás a gusto, conoces otra cultura, otra gente, otra forma de ser, de entender todo y ya te digo, a partir de ese momento pues nada, hasta ahora, ¿no? Con lo cual, irse para un año y estar 16, pues imagínate, tuve una lesión grave, me tuvieron que operar varias veces en la rodilla no quedé bien y bueno, como estaba a gusto allí, pues dije, bueno, pues quiero seguir en el tema del fútbol y poco a poco a base de entrenar juveniles, a base de entrenar equipos inferiores, pues poco a poco fui cogiendo experiencia como entrenador y al final pues nada, me saqué el título, que me ha costado bastante porque sacárselo en otro idioma no te creas que es nada fácil yo tengo ahora contrato hasta finales de este año y luego, pues no lo sé, de momento estoy allí a gusto, ¿me entiendes? pero lógicamente la tierra tira y no me importaría aquí trabajando en algún sitio la riqueza futbolística no solo se adquiere en un país, yo creo que se adquiere pues viviendo y pues, no sé, entendiendo otras maneras de ver el fútbol, ¿no? ya sean mejores o peores y eso te hace ser más rico futbolísticamente, así que no me importaría trabajar aquí pero bueno, eso el tiempo lo dirá, ¿no? la verdad es que de momento estoy a gusto allí y mientras no está a gusto, pues lógicamente, pues no me importaría seguir tampoco yo me fui en el año 92 y yo creo que había, pues no lo sé, me parece que era la época que Martín Vázquez fue al Torino un poquito después y yo creo que no hubo españoles que se fueron, uno de los primeros desde luego y como entrenador, pues yo empecé a entrenar en el año 97 allí, o sea que yo voy a varios años y bueno, la verdad que ha habido una explosión de gente española en toda Europa desde Grecia hasta Escocia pasando por Inglaterra con lo cual eso quiere decir que antes, hace unos años era impensable eso ahora ya pues el mundo del fútbol se ha globalizado totalmente y yo creo que es bueno, si tú preguntas al mismo Rafa Benítez seguro que está aprendiendo muchísimo en Inglaterra con lo cual lo que es todo adquirir cultura futbolística, ya sea en un país y otro, te enriquece como entrenador Los entrenadores para Inglaterra han demostrado su calidad, o sea, no es fácil ir a Inglaterra como Benítez y hacer lo que está haciendo con el Ibero, tampoco es un equipo que lo puedes comparar al Chelsea o al Manchester, por ejemplo pero hay también otros casos, o sea, está Juan de Ramos que está entrenando en el Tottenham que está haciendo un papel impresionante y no es fácil, ir a una cultura futbolística, lo sé por experiencia habituarte rápidamente y conseguir resultados a corto plazo es complicado por eso te digo que fuera se respeta mucho más la figura de entrenador aquí en España parece ser que en cuanto las cosas no funcionan ya tenemos una tendencia a criticar lo que hace el entrenador y sabiendo poco que lo que puede venir o las soluciones van a ser mucho peores siempre que por ejemplo confiar en un proyecto La figura del manager en Inglaterra aquí no se lleva, el manager en Inglaterra tiene un poder absoluto sobre todo lo que es el club, aquí es un poco, la figura del entrenador está supeditada a los resultados y sobre todo a la dirección deportiva, que parece ser que tiene más poder que el mismo entrenador con lo cual yo estoy de acuerdo que en el modelo inglés, que sea un entrenador con una figura respetada que sepa lo que quiere, que jugadores busca y bueno, el tema de la figura del director deportivo yo personalmente no lo sé, no la encajo, por lo menos de la cultura futbolística que estoy aprendiendo la veo un poquito sobrevalorada, es un mundo espectacular, es la mejor profesión del mundo como digo yo, conoces cantidad de gente, gente muy maja, pero también luego tiene su lado oscuro como todo, el mundo del fútbol es un poco egoísta, cada uno intenta ir a lo suyo y al fin y al cabo es un medio de vida, es ganar el pan, con lo cual, pero bueno, yo me quedo con el lado positivo de todas maneras, se conoce gente fenomenal, se hace muchísimos amigos, se viaja mucho con lo cual a cualquier futbolista que le preguntes te diría que ser futbolista y en general trabajar en el mundo del fútbol es la mejor profesión del mundo si empiezas a pensar en lo que podías haber hecho, pues al final lo único que haces es perjudicarte y no centrarte en lo que tienes que hacer con lo cual, las decisiones hay que tomarlas, para una cosa o para otra entrenar a un equipo, entrenar a otro, irte a un país, o irte a otro a un país yo creo que no, en absoluto, y por lo menos irme a Noruega en absoluto me arrepiento es más, estoy súper contento de lo hecho todo esto era lo que yo dije, yo me cambié de aquí a lo que vendí en un equipo